Estamos conociendo esta propiedad la cual tiene un hermoso manantial de agua, donde tenemos producción agrícola de maíz, zona de ganadería, plátano, banano, aguacate, haz, yuca, entre otros productos que se dan en este maravilloso clima. Descubra las características de esta maravillosa propiedad aquí en este canal. Amigos, esta propiedad se encuentra a orilla de carretera veredal, cuenta con dos manantiales de agua, producción de plátano, aguacate, haz, maíz, entre otros productos que se dan en la región. También tenemos una casa la cual cuenta con tres alcobas y sus respectivos servicios, dos puntos de fluido eléctrico. Gracias. Gracias. Gracias.